CULTURA Ecopetrol y la Fundación Nacional Batuta desarrollan el proyecto Música en las Fronteras, que busca promover la retención escolar de 1.600 niños, niñas y jóvenes mediante procesos de formación musical. Con esta alianza, el programa llega a 14 zonas fronterizas de Colombia y también atiende a la población migrante. Tiene presencia en los municipios de Leticia, Arauca, Agustín Codazzi, Ríosucio, Unguía, Maicao, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Ipiales, Tumaco, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Carreño. Creemos en el poder transformador de la música como mecanismo para generar cohesión social, fomentar la resolución práctica y pacífica de los conflictos y tener a más estudiantes que permanezcan en el sistema escolar y aprovechen su tiempo libre. Además de contar formación en música, los participantes y sus familias reciben acompañamiento psicosocial y una formación integral que fortalece los vínculos entre compañeros en el aula y aporta a la neutralización de los prejuicios e imaginarios sobre las identidades plurales e individuales. Música en las Fronteras es promovido por las dos entidades, mediante el mecanismo COCREA, dando sentido de unidad nacional a través de la formación en orquesta y en iniciación musical. Música en las Fronteras se ha convertido en un incentivo para que los jóvenes encuentren un propósito de vida a través de la música, la formación integral y fortalezcan los vínculos entre los compañeros sin importar su raza, credo o nacionalidad. Así es como en Ecopetrol usamos nuestra energía para promover la implementación también de nuevos programas, de nuevas formas de inversión como el mecanismo COCREA. Música en las Fronteras Son más de 1.600 sesiones de formación musical y 50 encuentros de acompañamiento. Como resultado de estos procesos, en el último trimestre de este año se llevarán a cabo 14 conciertos en los municipios donde llega el convenio, como la apuesta conjunta entre Ecopetrol y Batuta para seguir llevando el poder transformador de la música a toda Colombia. Informativo al día Casa de Nariño en línea. Música en línea.